Hey que tal querida gente amigable estamos con un nuevo video para el canal, espero les guste No olviden darle like, comentar, suscribirse y seguirme en Twitch para más contenido Es que bro Ahí pasa normal eh, es más adentro ¿Te gusta adentro? No, no 130 a las jets Oye pero me dispararon a través de mi muro bro, what the fuck Pues si, se traspasa ¿Las balas si traspasan? Si Osea lo que no traspasa es el movimiento, que puedan caminar la gente ahí o que Si nada más eso, pero si traspasan las balas Estaban solitos Si 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 Tira lo que cubra toda, toda, toda esta parte Vienen acá, se me hace Vienen acá algunos Pero tira el muro, ¿no ves? Tira el muro Nada, para tapar allá, ¿verdad? No, me lo quería guardar para mí Me mato Ay, ese águila es bien bueno Ay, ¿tú lo has visto en mis videos de YouTube? Es que no he tenido tiempo, bro Ay, ay, no es cierto, se me fueron mentirosos Qué bueno No los ves porque no has tenido tiempo Muy bien ¿Quién me ayuda, cabrón? Me parece verga Me parece verga Va a ser B o mid Sí Vale Bueno, para que todos van allá. Ya se les fue, bro. Pero tú no eres mails, bro. Es que yo sí estoy preguntando, maldito chupapingas. Ahí está que se cae el cielo, bro. Está lluvia, lluvia. ¿Allá? Sí. Te pasó la lluvia para allá. Es que ayer estaba ya venda. Sí, ahora está lloviendo acá. Acá hay uno, sí. Te quedas, te quedas. Va, me quedo. No, no. ¿Dónde? 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 ¡Gracias! ¿Por qué eres así? Que somos amigos, ¿entiendes? Ya me voy a convertar, bro ¿Qué? Ya estoy cambiando Te dije, no te voy a maltratar Pero yo sí, bro Pero tampoco me pidas a gritos que lo haga, bro Si me pidas a gritos Si, te intento que se casas con el mariscos Cuéntame, ¿qué más pasó? Fui al médico que tengo ¿Qué es gastroenteritis? Es cuando te dan mucho... ¿Lo del ácido o qué? Si, si Se van, se van, se van Viene para acá Viene para acá Soy mecánico, no médico What the fuck Tira algo, tira una cegadora, una cegadora ¿Así tienes? Oh, sí, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Así? ¿Así me dijiste que querías? No, pero según yo es eso, ¿no? Cuando... O sea, que tienes como gastroenteritis Como del ácido, ¿no? Sí Según yo, no sé O sea, cuando dices así es que tienes algo de... No sé, algo así, no sé No sé, algo así, no sé Pulse Paso, paso, Leo Pulse ¿Tiene el Spike, Leo? Ajá Bueno ¿Y cuánto es la beca? ¿Es por un año o cómo son esas cosas? ¿O la vas renovando o qué? ¿Te dan el dinero para la comida nomás? ¿O cómo? ¿Cuarenta dólares te dan de beca? ¿Está bien? Está bastante bien, está bastante gucci ¿Por qué no te vas para allá, bro? Porque no quiero, porque no quiero jugar contigo, bro Paso a medio Paso a medio Tengo los peques acá ¡Espeque acá! En A Reis va para A Bro, no me revienten los pájaros en la boca O sea, sí, pero no Cuatro ¿Dónde están pasando? Ah, pensé que era Stunt No, ese sonido Bro Te juro que pensé que era Stunt, bro Te lo juro Ya aprenderán Tarde o temprano ¿Qué son esas cosas, bro? ¿Qué son esas cosas, bro? Escuchándo Ah, ¿es como auditiva entonces esta o qué? Me mató ¿Tiene el menú? ¿Tiene el menú? ¿Menú para la beca? Guau Fuga, fuga, fuga Pero la beca como tal no es que te den el dinero, ¿te dan una tarjeta o qué? ¿Por qué no lo puedo estirar sin hacer en todos lados? Perdón, Gerardo Ortiz, no hay motivo para insultarme, bro ¿Qué por qué pasa allá? Pero no, aquí, 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 aquí No hay motivo para que me insultes, Gerardo No, ¿por qué no me ayudas, bro? Pero si pasas cerca del sensor no pasa nada Acá ¿Cómo de que no, bro? La mierda 210 ¿Tú me meto loco, que me comen? ¿Quién me volvió tanto para allá, papá? Es que me stuneo ¿Dónde puedo comer? Yo puedo pagar en cualquier supermercado Está asociado a mi DNI Los RUL, como se llama aquí en Chile Yo doy el número y dan un código que tiene lado Ah, ya, ya, ya O sea, aquí en supermercados también, está bueno Son como unos tipos de bares de comida, ¿no? Me imagino ¿Quieres que vaya para allá, Toluca, o qué? Y dejo solo acá No La bomba esta que tengo, ¿qué hace? ¿Stunea, o qué hace? ¿Qué hace la bomba, Tolugo? ¡Fuera de mi tapito! ¡Fuera de mi tapito! ¡Fuera! ¡Sin sobre! ¡Fuera de mi tapito! Ahora. Buenas. Cambiando de lados. Supongo que para atacar si es un poquito mejor, ¿no? ¿Mi ulti también? No, bro... Te atendieron. ¿Ah? ¿Easy Peasy, bro? What? Sí, bro... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!